Dos horas aquí, la tienda está caminando de un lado para otro, no me canso de caminar y cada vez que paso por un lado veo algo que no he visto, no, de la cantidad de cosas que hay aquí. Y esta es la leche, es la tosada, que es la que tomamos en casa. Y vacío, vacío aquí al frente. Miren para acá esto, aquí hay carne de puerco, todo esto está aquí, está 1.79 de la ley. Aquí ve la carne, 2.98. Que de los tres países, Cuba es el único donde no puedes comprar en las tiendas con la propia moneda del país. Aquí diferentes también, papel sanitario para todo tipo de c***. ¿Costará lo mismo un papel sanitario en Cuba, Estados Unidos y Costa Rica? Pues hoy precisamente estaremos haciendo comparaciones entre estos tres países. Estaremos yendo a los mercados y veremos los precios que van a tener en cada uno de estos países. Pero además, ¿qué por ciento representa del salario promedio de estos países? A ver, tengamos en cuenta que en Cuba el salario promedio es de 22 dólares. En Costa Rica es de 700 y en Estados Unidos de 4.000 dólares. Estamos hablando en dólares todo. Ahora está pasando. ¿Oyeron lo mismo que yo? Bueno, aquí estoy. Ustedes saben, con todo pasando, llena de mi pamela, me abrigo todo. Pero hoy nos vamos a estar enterando de unos cuantos chismecitos. Y para eso estuvieron colaborando conmigo dos personas muy especiales. Desde Estados Unidos, mi corresponsal, aliarcito de los quemadores. Eh, quemadores y tarequeadores. En el día de hoy estaremos yendo al supermercado de Estados Unidos, West Palm Beach, para ver y comparar los precios que hay en Cuba con los que hay del lado acá. Y desde Costa Rica, un tarequeador, un amigo suscriptor, que bueno, que no quiere que digamos su nombre, quiere mantenerse en el anonimato, pero muchas gracias. Por supuesto que les voy a estar dejando las redes sociales de aliarcito para que lo sigan en TikTok, Instagram, en YouTube, donde quiera, caballero, vayan por ahí, hay un contenido. Además, hemos hecho cosas juntos ya. Así que sin dilatar más la situación. Así que acompáñanos en este viaje. Vamos para allá a ver cuántas son los precios. Vamos ya. Buenas, niños, ¿hoy no vas a abrir? Ah, cuando venga la corriente. ¿No hay corriente? Cerrada porque no hay corriente. Oh, la, la. Vamos a ver si tenemos suerte en las otras. ¡Eh! También está cerrado, no me lo puedo creer. ¿No hay corriente? ¡Wow! Increíble. Bueno, yo no diría increíble. Lo normal en Cuba, ya llevamos dos tiendas. Fuimos a esta que está aquí detrás de mí, que se llama La Casa Azul, a la época que también está por allá. Y no hemos podido grabar porque no hay electricidad. Entonces vamos a seguir caminando. Vamos a ir a una tercera. Balcón de Oriente, Lagumen. A ver si, bueno, si tenemos suerte. Y ahí. Vamos. ¡Eh! Tuvimos suerte, corriente. Café. Estos tres paquetes de café costaron 9.000 colones. Cada paquete pesa 500 gramos. Café ha subido bastante de trozos. Café, dos por cinco pesos. Café en grano dice café cubano. Mil gramos. 15.05 estaba costando este café. Dos tipos de 3.33 para colillo. Noten esto, que de los tres países, Cuba es el único donde no puedes comprar en las tiendas con la propia moneda del país. Con los pesos cubanos, usted tiene que ir con dólares, con divisas extranjeras, pero no en cash. Tienes que ir con las tarjetas en MLC, moneda libremente convertible. ¿Qué piensan de eso? En sus países, cualquiera que me estén viendo, ustedes pueden comprar con la moneda de su país y también con dólares. Aquí empiezan los acondicionadores. Marca, decora. Todo esto es la misma marca, diferentes tipos. 3.79. Shampoo. Marca, decora también. 3.79. La misma barca. El mismo precio. 4.99. Estamos hablando de crema y de shampoo. Aquí millones de shampoo. Miren el precio ahí. Diferente tipo. Por aquí también. 8.99. De los detergentes son todos líquidos. 3.04. Este de aquí. 4 dólares de detergente Gerser Plus. O sea que igual, está el estante lleno de dos tipos de detergente solamente. Y líquido. No hay en polvo. Que es el que el cubano más usa. De los paquetes de detergentes. A3.49. 2 kilos, 3.49. La cola que hay para el banco. Sin duda este es el país de las colas. Oh my God. Dios mío. Y no solo para el banco. Miren esto. Colas para el cajero también. Bueno, vamos a entrar a esta tienda porque las de siempre están sin electricidad. Primero de mayo. Papel sanitario. 2.88. Un solo tipo. Todo el estante. Papel sanitario muy perdido por allá. 3 pesos. Miren el rollo ese del tamaño. Por aquí hay diferentes. Más chiquitos. 2.99. Por aquí diferentes también. Papel sanitario para todo tipo de c*****. 78 de centavos. Y listas todas esas dos. Qué caridad. ¿Tienes jabón, eh? No, mi. No hay tres ninguna tienda. No hay jabón. ¿Tienes jabón? No. A ver, espérense un momento. Este producto no hay en las tiendas en MLC, no hay en los mercados de Cuba. Por lo tanto, yo se los voy a buscar de Rebolico. Que como ya hemos visto, Rebolico son grupos de compra-venta en Facebook aquí en Cuba. Que equivaldría a lo mismo que a Mercado Negro. Atentos que voy a estarlo poniendo durante todo el video estos productos en Rebolico. Por supuesto, los que no encontremos en las tiendas. Jabón de lavar a 2 por 3 pesos. 6 pesos, pero es dólar. Aquí jabón. A un dólar. Jabón 150 pesos. Caballero, yo pensaba que en los mercados de Cuba era donde único no te dejaban grabar. Y mira que en Costa Rica tampoco se puede. Lo que pasa es que ellos dicen que es por la competencia, que como hay varias cadenas de mercado, bueno, que unos no se enteren de las estrategias de marketing del otro. Pero a ver, en Estados Unidos sí se puede grabar lo que usted quiera. Como si se tira al piso a patalear perreta grande por un producto. No hace nada. Claro, según la experiencia de mi colaborador. Pero en Cuba no me acaban de dar la respuesta de por qué no se puede grabar. Yo he preguntado en varias tiendas, caballero. No ha quedado por falta de gestión mía. Yo pregunto y me dicen, no, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no está permitido? ¿Pero por qué no está permitido? ¿Por qué no se puede? Aunque todas tienen un solo dueño. Mi papá me dijo que cogiera lo que quisiera. ¿Qué le iba a pagar? No se va a mover. ¿Qué aprovecha? Esto es leche incondensada. A 1.99. 2 pesos. Y esta es la leche. Es la tosada. Es la que tomamos en casa. 0% grasa. Está en 1.260 colones al litro. Si compramos leche irregular, costaría un poquito más barato. Esta es de larga duración. Se puede almacenar por varios días, semanas o meses. Ay, la leche. Bueno, ya muchos de ustedes conocen la historia de la leche en Cuba. Pero para los que no, les digo que solo hasta los 7 años se les vende por el gobierno leche a los niños. Y ya después a bucarse la vida. Así que la bolsa de leche está costando 650 pesos y hasta más. Pero bueno, 650 pesos. Dios, qué cola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo cigarros, pero dicen que confitura es la cola. Confitura. Y otras cosas no son. Por eso es la cola. Vamos, que no voy a hacer esta cola. Ustedes se imaginan, me echo la mañana entera por confitura, como estamos en Cuba. Aquí voy a coger este paquetico. 3.99 dicen que cuesta. Este de aquí, 1.99. Y este paquetico también. Fíjame en cuánto está. 3.99. Voy a coger los dos. Si me lo va a pagar mi papá. Aquí los paquetes de tica, 2.39. 89 centavos. 79 centavos. Más chiquitos. Mucha variedad de esas. Y ya. Realmente no cogí tantas cosas, no voy a abusar con el pubertito. Las confituras. Las confituras en Cuba son un lujo. Yo encontré en Rebolico las galletas María a 1.250 pesos. Yo encontré en Rebolico las galletas María a 1.250 pesos. Y estas galletas sí sé que hay como que en varias partes del mundo, ¿no? Que quizás a muchos de ustedes, díganme quiénes las conocen. Y me preguntan, Nauris, ¿por qué en el desayuno? ¿Por qué en vez de ese pan malo que tienen ustedes no comen galletas? Pues aquí está la respuesta. Galletas María a 1.250 pesos. Oh, my God. Primera vez que veo las zonas tráfico. Crucemos que caray. Por Santiago. Pues si ya hay corriente, ya vamos a poder pasar. Dios mío. Yo en la mañana esperaba. Estos dos estantes son de cerveza. Wine meal que está en sus cajas a 1.30. Ah, mírela aquí. La cristal de toda la vida cubana a 1.30. Esta es la nacional y la de importancia. Vale lo mismo, ¿va? Aquí todo tipo de bebida. La amante, el vino, el ron. Vamos para lo que es la cerveza. Bien, esto es un tipo de cerveza. Tanto el celacal, la famosa, cristal, la palma, 7.99. Aquí dice que 15, el especial, no sé, este. Bueno, esto dicen que cada vez que uno compra aquí, cubas de beneficio de las ventas de la cristal. O sea, todo esto para la incontinencia y vacío, vacío aquí al frente. Toallitas húmedas por allá, pañales, no es lo que estamos buscando. A ver, algo que quiero decir. Yo llevo dos horas aquí, la tienda está caminando de un lado para otro. No me canso de caminar ni de mirar. Y cada vez que paso por un lado veo algo que no he visto. Y mira que camino y camino de la cantidad de cosas que hay aquí. Es algo vaya, no puedo ni explicar. Caras, estusoría, picadillo de pago a 4.58. ¿Y aquí es el picadillo? De pago, dice. Alitas de pollo a la barbacoa. 5.67 dólares que compras. Ay, se descongela cuando se lleva en la corriente, Dios mío. Sí, no, no llega a descumilar. Es triste la situación, Dios mío. Y eso es que ustedes no tienen planta. Sí tenemos planta. Pero no teníamos combustible, no nos habíamos polinado. Aquí hay carne de puerco. Todo esto está aquí, está 1.79 la libra. Aquí ve la carne, 2.98 la libra. Pollo, 5. Aquí ve la libra, 1.49. Carne de cerdo o de puerco, como le decimos en Cuba, 260 pesos. La mayonesa, 7.99. El pomo de mostaza, 3.99. Ahí de 1.99, más chiquito. 5.99, varía. El ketchup de distintos tipos, como este, este y este. 1.99, 3.99, 2.99. Ay, mostaza. Mostaza, 1.88. Mi ketchup, limón, y no. La mayonesa, mira que me costó para encontrar los precios en Revolico. Y bueno, pude encontrar esta en 550 pesos. Pero la realidad es que lo que vi también fueron unas tanquetas enormes que los precios, bueno, por gusto. Esta fue como que la más económica y también actual que pude encontrarlos. Ahora, ketchup, 250 pesos. El aceite, 5.99. Por acá hay otro tipo, 8. Este de 10. Son diferentes. Aceite, el oro líquido de Cuba, el oro amarillo, 800 pesos. Hay días que no tomo agua a base de refresco de la misma malta. Las malta que por cierto están a 3.50, 3.49. Malta, 140 pesos. He tomado refresco y jugo y eso es que no me ha dado la necesidad de tomar agua. Y el agua está a 2.98, mira. Una cosa que no está a 99. El agua de pomo de litro y medio es a 180 pesos. Pero es que esto más bien es para los negocios, para los restaurantes, cuando viene un turista o personas que tienen alguna enfermedad, no sé, como giardia. Bueno, eso creo que lo tenemos todos los cubanos, lo que no nos lo han descubierto. Porque los cubanos generalmente tomamos agua de la pluma, de la llave, de la que viene de la calle. Esa amarilla, sí. Esa misma es la que tomamos. Pero bueno, el pomo de agua a 180 pesos. Fil de huevos, 7.99. En la cajita ahí también están estos tipos aquí. Estos están a 1.98. Un cartón de 30 huevos. El fil de huevos, como le decimos aquí en Cuba, pues 800 pesos. Y es que aquí en Cuba no nos venden eso de un paquético de 3 huevos o de 5 huevos, no. Aquí es 30 o nada. Aquí están los limones. El tamaño de estos limones, 6 por un dólar. Otro misterio en Cuba. ¿Qué pasó con los limones? Se fueron con los peces, con la sal. Bueno, pues el limón, algo que nos ha sorprendido muchísimo, es que ha subido. Y es que en Cuba hay pocos limones. No es como antes que usted iba por donde quiera y los veía. No, en los mercados nunca te vas a encontrar ni viandas, ni ensaladas, ni limones, estas cosas no. Los mercados es para las cosas que hemos visto. Pero los limones están a 100 pesos la libra. Y una libra trae 5 o 6 limones. Saquen cuenta ustedes. El pan, este pancito chiquito, diferentes tipos. Aquí es más blandito. 2.99 que vendría siendo 3 pesos. Aquí casi todo está en 99 ya. Pan especial, 99. El pan no se ve muy bien porque este pan en estos tablos. Diferentes formas. Este es pan de bola. Ah, 2.49. Todo terminado en 9. Y por supuesto, no podía faltar aquí el pan. Nuestro querido pan de rebólico de Mercado Negro. Porque el que comemos diariamente los cubanos, ustedes saben, es el de un peso del gobierno. Que si no han visto el video, mírenlo. Aquí está, por favor. Vayan a verlo. Pero regresen. Y este pan de rebólico es de 350 pesos. La bolsa de 10 panes. Ya vieron, el carrito está harto. Que eso dicen que está caro, no sé qué. Pero, ¿sabes? Se llena un carro. Allá en Cuba, me imagino que el carro ese sea posiblemente para muchas personas seis meses de trabajo. Quizás un año evaluando cómo está el americano. Se iba harto. Lleva cerveza abajo. Un loquillo. Bueno, y ahora sí se formó. Vamos a ver cuánto gastamos en la compra de estos productos que fueron los mismos productos para los tres países. Todo lo anoté en esta libreta. Es la libreta tarequeadora de los apuntes. Yo, como tal, no hago guiones. Yo más bien lo que hago es apunto las ideas principales. Pero cuando se trata de números, ahí sí lo apunto. Caballero, miren, fiel. Porque cuentas claras que conservan tarequeadores. En Cuba, ¿cuánto gastamos en la compra? 69.23 dólares. Que representa tres veces el salario de un cubano. O sea, que si un salario, el salario promedio de un cubano es de 22 dólares. Ese cubano tendría que pasarse tres meses ahorrando sin comer, sin vestir, sin enfermarse, sin vivir, sin casi nada. Para hacer esta compra que fue caballero, alimento y aseo. Ahora, en Estados Unidos la compra fue de 77.67. Y representa solo un 2% del salario promedio. Porque el salario promedio en Estados Unidos es de 4.000 dólares. Y en Costa Rica estuvimos gastando 64.84. ¿Qué representa qué? Un 9% del salario promedio. Que es 700 dólares. Ahora, destaquemos algunas cosas. Variedad de los productos. En Cuba, yo tuve que ir a varias tiendas. Y no lo encontré todo. Tuve que recurrir a Revolico, al mercado negro. En Costa Rica y en Estados Unidos se pudo comprar todo en un mismo mercado. Entonces, ya por ahí vamos haciendo las comparaciones. Y bueno, mis tariqueadores, yo quiero que ustedes me digan. Si ustedes hicieran esta misma compra en sus países, si vivieran, no sé, en Argentina, Brasil, México, en España caballero, en cualquier país. Díganme qué por ciento del salario promedio de su país representaría esta compra. Quiero mandar un saludo bien grande al grupo de Alcohólicos Anónimos. Sálvese el que quiera en Chicago, Illinois, Estados Unidos. La verdad que están haciendo por allá una labor muy humana. Dios los bendiga y que se sigan salvando muchísimas personas. Por supuesto, tengo que agradecer a estos dos corresponsales míos de hoy. Un abrazote aliarcito de los quemadores caballeros. Síganlo por YouTube, por Instagram, por TikTok. Vayan por allá por TikTok. Le voy a estar dejando sus redes porque le va a encantar. Nosotros, como les dije, ya hemos hecho otras cosas juntos y se los recomiendo totalmente. Y también un saludo bien grande a nuestro tariqueador desde Costa Rica. ¿Quién no quiso estar frente a la cámara? Yo hubiera querido eso, pero bueno, no quiso. Y yo súper agradecida de que nos colaborara. Así que Dios bendiga Cuba. Dios bendiga Estados Unidos. Dios bendiga Costa Rica. Yo estoy súper feliz. Así que un beso grande. Los amo, los adoro. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Entonces hasta aquí el video de hoy. Ya saben, quemadores y tariqueadores. Denle like al canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Y todo se atalla.